¿Qué es la actriz de la comedia argentina? Florencia Peña le puso el cuerpo a uno de los personajes más populares de la comedia argentina, Moni Argento. Sin embargo, la actriz se mostró disconforme en más de una oportunidad por como ese personaje acaparó gran parte de su carrera. Recordemos que, recientemente, la conductora volvió a interpretar al personaje, pero en formato teatral. A través de una entrevista con la radio, Rob Pop, Florencia Peña habló de su relación con el personaje. En este aspecto, la actriz expresó, me peleo mucho con Moni Argento. Estos últimos 20 años tuve que luchar con ella, porque cada cosa distinta que yo he querido hacer implicaba que no se vea así, aseguró sobre su personaje de casados con hijos. Posteriormente, Florencia Peña aseguró que siempre buscó nuevas improntas en todos sus personajes, yo busco no quedarme a vivir en un personaje, sino hacer muchas cosas distintas. Pero tengo un personaje que me refracta todo el tiempo y con el que me peleo. También, me amigo y estoy feliz por ser parte de la comedia más exitosa de las últimas dos décadas. Fui retirada de Twitter, Florencia Peña advirtió una insólita situación en las redes. Florencia Peña tuvo una activa vida en redes sociales, sobre todo en Twitter. Sin embargo, la actriz aseguró que tuvo que eliminar su actividad en dicha plataforma, por las diferentes polémicas que protagonizó. Posteriormente, admitió que encontró en Instagram su lugar para poder promocionar su trabajo y compartir diferentes momentos de su vida cotidiana. A través de una entrevista con, la nación, Florencia Peña, confesó lo sucedido en Twitter y su desaparición en dicha red social. En este aspecto, la actriz expresó, yo no estoy en Twitter, fui retirada de Twitter. Renzo, mi amigo que me maneja las redes, me dijo, hasta acá, ya está. Porque yo era una tuitera importante y me metía en quilombos. Entonces él me borró la app. Como soy una analfabeta tecnológica, sabía que yo no la iba a saber poner, aseguró entre risas. ¡Gracias!